Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Paz y bien para todos ustedes. Bienvenidos, gracias y empecemos de una vez con la información. Atención, el régimen de Nicolás Maduro sigue arruinando las vidas de muchas personas inocentes. Les hacen un expediente falso y los arrojan en una celda para que se pudran allí. Escuchen, la justicia chavista aplastó por novena vez la audiencia de Javier Tarazona. El preso político que informó sobre el conflicto fronterizo con disidentes de las FARC, el dirigente y otros miembros de la ONG Fundarredes fueron detenidos el pasado 2 de julio. El 26 de octubre, Rafael Tarazona y Omar de Dios García fueron escarcelados, pero deben acudir ante los tribunales cada ocho días. La audiencia preliminar de los activistas venezolanos Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, todos miembros de la ONG Fundarredes, que denunció el conflicto entre las fuerzas armadas y disidentes de las FARC en una zona fronteriza, fue aplastada por novena vez. Informó la ONG Foro Penal. Escuchen, estos pobres hombres han sido arruinados y devastados sin mucha piedad. Sus familiares culpan al dictador venezolano ya que no hace nada por los inocentes e indefensos. Además no se hace nada en Venezuela sin que Maduro esté enterado del asunto. Ya es un relajo lo que tienen con el pueblo venezolano. Atención diferida de nuevo para la semana que viene, la audiencia preliminar de los defensores de derechos humanos de Fundarredes. Ya son nueve las veces que se difiere esta audiencia, informó Gonzalo y Miop, vicepresidente de Foro Penal, una ONG dedicada a la defensa de los considerados presos políticos. Javier Tarazona, conocido por ser la principal voz de denuncia del conflicto entre disidentes de las FARC y las Fuerzas Armadas en el estado fronterizo Apure. Cumplió el pasado martes cuatro meses de arresto y todavía no hay fecha de su liberación. Tarazona fue detenido junto a su hermano Rafael y su compañero García el pasado 2 de julio cuando acudieron a la Fiscalía de Coro, capital del costero estado Falcón, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la policía, agentes del servicio bolivariano de inteligencia SEBIN y sujetos sin identificar. En pocas palabras fueron aplastados por los funcionarios de Nicolás Maduro cuando fueron a presentar su denuncia. Hasta aquí la información de este vídeo. La paz sea con todos ustedes. Que Dios los bendiga muchísimo, los proteja y los cuide. Hasta pronto. Chau chau. Chau.